¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a la descripción de que les damos un super beijo para tener el canal! ¡Hola a todos amigos! ¡Sí! ¡Eso es el día de hoy! ¡Estamos aquí en la nueva descripción de Brookhaven de Halloweenare! ¡Hola a todos amigos! El día de hoy vamos a hacer trick or treat con Crystallina, ¿vale? Pues vamos a ir a las casas de la gente a pedir caramelos y si no nos dan caramelos vamos a gastarles una broma que no creo que les gustó mucho Así que antes de todo amigos les siento que dejen su super hiper me ha dado like y amigos obviamente que se subaña al canal Así que ahora sí, sin más ni menos, ¡vamos con el vídeo! Ok, entonces amigos, principalmente creo que nos tendríamos, no sé, que disfrazar de Halloween, ¿no? porque nuestra vestimenta no es que lleguemos de Halloween, así que vamos a hacer un cambio de look ¡Y listo amigos! Ya nos hemos estresado ya de Halloween y ya somos unas, no sé, niñas de Halloween, ¿ok? Y ahora vamos a ir a decir truco o trato, que vamos, sí, y vamos a ir a pedir chuches y si no nos dan chuches vamos a gastarles una broma, una broma muy pesada Ok, vamos a irnos por ejemplo a esta casa, a ver, hola, hay gente al menos en esta casa Sí, mira, hay una persona aquí viendo por... vale, pues no... Ok, bueno, no sé Ok, ¿ya está acá en Don? Sí ¿Seguro? Vale, pues no nos abre la puerta No, no está en el baño ahora Vale, creo que lo que vimos era un fantasma, mira, ya vino Truco o trato Truco o trato Hola Truco o trato Truco o trato Truco o trato, a ver a qué nos dice, ok, pero sí que te la decidiré Ok Pero ahora suena es... Danos chuches Vamos a entrar a su casa, ok, vamos Pues a mí no, a mí no, a mí no, a mí no me poneo, a mí no me poneo, ja, 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 ja Voy a robarle las cosas Voy a empezar a saltar mucho por aquí y voy a robarle las cosas Ahora, ¿sabes dónde está la caja fuerte de esta casa? A ver... A ver... Voy a coger una pistola Y voy a poner pequeña, ¿vale? Y voy a ir como un parásito ahí esperando a la gente ¡Mira! ¡No me has querido dar chuches! ¡Toma! 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 No nos has querido dar chuches Y ahora te vas a... ¡Nuestra venganza! ¡Nuestra venganza! ¡Que no nos ha querido dar chuches! ¿Dónde está su lugar? ¡Qué locura es de esta! A ver a... ¿Dónde está su caja fuerte? Que le quiero robar su caja fuerte, pero es que no sé dónde está ¿En serio? Que no me acuerdo dónde está la caja fuerte de esta casa Perfecto, ahora vamos a ir a la otra caja fuerte de esta casa Vale, sí Eh... Me acaban de cerrar la puerta, ok ¿Dónde está? Ok ¡Vamos a irnos a la casa once! ¡Vamos, va! ¿A la casa once? Sí A ver... A la casa once Vamos a tomar la pistola Cogemos esto y vamos a hacer truco o trato Truco o trato Truco Ok, le hemos dicho Truco o trato Truco o trato Queremos chuches Queremos chuches Queremos chuches A ver a qué nos dice, ok Eh... Creo que nos estáis solamente ignorando, pero... Ay no... Truco o trato, truco o trato ¡Espera! No les ha querido dar chuches Vamos a atacar No Vamos a atacar Tenemos que entrar a su casa ¿A su casa? Y robarle el dinero Sí Si... Vamos a poner una almohada Y vamos a entrar a su casa a robar el dinero Porque no nos ha querido dar chuches Sí A ver así, vamos a ver Sí A ver así, vamos a ver Sí Un momento, lo he puesto al revés Sí ¿Cómo se pone esto? Sí Se pone al revés No sé Sí, listo, ahora sí Salta Pues ponte más grande Pues ponte más grande Sí Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí A ver qué se usa A ver, a ver A ver, a ver A ver A ver Pues puede ir... No, mejor le pongo más pequeña Y luego cuando entro le pongo más grande A ver A ver Entonces, ahora me voy a poner más grande ¿Qué? No puedo ir No puedo ir No puedo ir Ay, no, ya vio a la señora Ay, no La vio entrando con las nusas En su casa Ok Ella sí pudo entrar ¿Cómo eso puede ser? Ella sí que pudo entrar Sí Ah, mira, ya nos ha abrido la puerta Puerta Igualmente, vamos a ir a... Bueno, no sé qué rodar chiches Así que... Vamos a ir a... Vamos a abrernos súper pequeñas, ¿vale? ¡Eh, eh, eh! Y con una pistola vamos a empezar a pistolear su casa Epa, epa, epa Ok, mira, creo que te está intentando perseguir para esto Ok, mira, tú empiezas a pistolear, ok Pobrecita Ah, se ha quitado la casa Ok Vamos a perseguirla un poquito más Bueno, bueno, vamos a... Mira, no pese a quedarnos chichas, la vamos a disparar La estamos matando la pobrecita La vamos a matar La vamos a matar Ok Es muy grande Y ahora sí, vamos a irnos a ver otra casa a hacer su contrato Yo me robé su coche Jeje, vamos a robarle su coche Vamos a irnos con su coche ¡Olé! Adiós O mejor... Vale, si lo tiramos ¡Uh! Vale, y ahora vamos a buscar... ¡Uh! ¡Uh! Vamos a irnos a otra casa Vamos a dejar acá el coche y nos vamos a ir a otra casa Así que vamos a ver... Vale, vamos a irnos a la casa... Eh... Espera La casa no es duele, vamos a hacer la vida aquí Vamos a hacer truco o trato ¡Esto es filipante! Acabamos de encontrar una persona que dice... ¡Hago líneas y doy caramelos! ¡Dos dos 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 dos! Vamos a poner aquí truco o trato Truco o trato Truco o trato Truco o trato Vale... Vale... No voy a entrar a su casa... Vale, no voy a entrar a su casa... Vale, no voy a entrar a su casa... Vamos a hacer truco o trato... trato truco o trato ahora son los dos chuches trato dicen trato vale danos chuches bueno o al menos hago un chocolate o algo vale vamos a ver no se esta dando nada que tristeza ok a ver que tristeza es esto me esperaba un chocolate pero adios vale no adios no mira a mi me ha dado un don vale gracias por la halloween gracias adios ok la primera pasión que el trato nos da bueno chuches entre comillas sabes porque que nos ha dado pero algo es algo asi que vamos a pedir mas chuches a ver si tenemos alguien mas ok vamos a hacer nuestro ultimo intento con esta no sabe hablar ni caminar que mas que? bueno vamos a poner truco o trato truco o trato queremos chuches truco o trato truco o trato queremos chuches que? truco o trato truco o trato a ver hasta que no nos llega trato no no hay trato ok vamos a ver trato dice danos chuches danos chuches danos chuches danos chuches danos chuches y las 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 chuches esta literalmente estafando nuestra cara no yo quiero chuches y se lo come porque se lo come ella? me acabo de dar gracias gracias me dio gracias jajaja bueno listo gracias y bueno amigos por aqui vamos no pero vamos a acabar por aqui el video y entonces amigos por aca vamos a dejar el día de hoy amigos espero que les haya gustado muchisimo y amigos si les ha gustado no olviden dejar su super hiper mega like y amigos falsilla al canal asi que bueno chao